Internet a un paso de tu casa. Con la idea de que se avecine que lo del calentamiento global, entonces uno por las noticias siempre veía que debía utilizar los materiales que se podían reciclar. Entonces viendo que tantas bolsas por ahí que uno las coge a veces y las deja por ahí regadas, pusimos en práctica lo de hacer las mochilas. Y ya con la llegada del kiosco, entonces ahí empezamos a buscar los videos tutoriales de cómo se tejían y aprendí a hacer figuras y la combinación de los colores. El negocio de las mochilas ha sido algo impactante. Y se ha logrado a través del kiosco Vive Digital, a través del Internet, porque a través de las redes sociales se pudieron publicar las mochilas, las primeras mochilas que se hicieron, y a través de eso la gente empezó a verlas y como que a darle el me gusta y que yo quiero una y eso. Bueno, resulta que Arley, que es mi hijo, él llevó una mochila y le preguntaron que quién las hacía, él dijo que él las hacía. Y le encargaron mochilas, para que los mismos compañeros le colaboraban comprándole las mochilas para él pagar sus cuotas del estudio. Me sentió bien, porque sí, sí, las admiran bastante estas mochilas, por fuera y por todos lados. Estoy muy contenta con ella, con esta atención que tiene ella aquí. Esto aquí, ella, mochila que hace, mochila que vende. Convive Digital más cerca de tu casa. Emprende. Crea. Ayuda. Solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.